Música Cerca de las 9 de la mañana se tomó conocimiento de un hecho en principio caratulado como hurto ya que se produce en un vehículo, un Ford Fiesta que estaba estacionado en inmediaciones del Colegio San Antonio es propiedad de una docente oriunda de la ciudad de Amtron ella había dejado su vehículo allí estacionado sin medidas de seguridad en el interior una especie de cartera o bolso con efectos personales, dinero, teléfonos y también documentación una persona aprovecha esta situación, sustrae este bolso afortunadamente esto es visto por un testigo que aporta esta información al comando radioeléctrico y un accionar rápido, inmediato, un poco tiempo después en el barrio Tiro Federal esta persona, el autor de este hecho, logra ser detenido con el secuestro total de las pertenencias propiedad de esta docente de la ciudad de Amtron por el momento se están realizando las actuaciones correspondientes ya que este hecho fue reciente pero podemos hablar de, bueno, el esclarecimiento con el secuestro de los sustraídos y la detención de este cañadense de 34 años igual y y y y ¡Gracias!